No, en esa época si vas a seguir, me nearer. ¡Aquí va! ¿Por qué vas? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y se corta su mar, pero no se enfocen Como la funda, y con el mundo de soñes De vez de fumar, y con la vida no se muerde De la salla, y se perdió la flora Sobre tu playa, y se perdió la flora Sobre tu playa Sobre tu playa, y se perdió la flora Sobre tu playa Sobre tu playa Sobre tu playa, y se perdió la flora Sobre tu playa, y se perdió la flora Como su vida seca, el mar de la paz Sobre tu playa, y se perdió la flora Sobre tu playa, y se perdió la flora Y se perdió la flora Y se perdió la flora Sobre tu playa, y se perdió la flora Aurora, sobre su playa, dice perdona, Aurora, sobre su playa.